Martes en Tres Veces Ana ¿Algún problema? Bájate del vehículo ¿No ha cometido ninguna infracción? ¿Por qué me está deteniendo? Que no escuchaste Yo no le puedo sacar de la cabeza las palabras del señor Necesito estar completamente segura de que el hombre que está enterrado en el cementerio es mi marido ¡Ah! Estoy cooperando ¡Cállate! ¿O a poco pensaste que no te íbamos a encontrar? Tres Veces Ana Lunes a viernes Una de la tarde Solo por Canal 11